Estuve cuatro años en China estudiando y además sumergiéndome en la cultura. O sea, yo estaba obligado a hablar chino al momento de ir a comprar, al momento de hacer trámites, y eso hizo que mi inmersión en la cultura fuera mucho más rápido. Y obviamente que este proceso de inmersión cultural tuvo muchos frutos y con ello logré muchos aprendizajes. O sea, en primer lugar, logré aprendizajes en el plano personal. O sea, creo que maduré bastante y mi capacidad de supervivencia también aumentó bastante. Y también en otro aspecto, conocer China, estar inmerso en China, hizo de que mis horizontes se ampliaran, mis formas de pensar se ampliaran. Entonces, en resumen, creo que lo más impactante de mi experiencia en China fue el hecho de que pude toparme con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de ver el mundo. Y eso obviamente me transformó en una persona muy tolerante. Siento que los jóvenes chilenos tienen mucho que aprender de China. China es un país con una cultura milenaria que desde años nos ha dejado con la boca abierta, con la maravillosa que son sus paisajes, su arquitectura y también su comida. Sin embargo, siento que hay muchas cosas que pueden atraer a la juventud chilena, pero no se están promoviendo. Al estar en China viviendo por cuatro años, he descubierto que China tiene muy buenas historietas y también animaciones. Siento que promulgar y divulgar todas esas mangas e historietas y animaciones audiovisuales chinas sería una muy buena manera también de poder acercar a la juventud chilena a este país.